Y sí, qué placer, noche de lunes, noche de músicos por músicos. Hoy Carmen Pee homenajea a Ella Fitzgerald. ¡Suscríbete al canal! 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 Ella cantaba canciones de otros compositores De muchísimos, de los grandes De la época del jazz dorada De los 40, 30, 50 Y bueno, adoro Gershwin, Cole Porter Harold Bueno, hay un montón de autores Y ella los hizo todos Y de manera increíble En este caso, perdón Digo esto nomás para dejarlo claro En el Músicos por Músicos en general Se homenajean compositores En el caso de hoy se homenajea a un intérprete Que como el polaco Goyeneche Como Francine Atra Como Mercedes Sosa y tantos otros Se apropian de las canciones Y las popularizan Carmen quiso homenajear a Ella Y no fue impedimento que Ella no fuera compositora En este caso, You Don't Know What Love Is Es de Don Ray y Jean de Paul La canción con la que abrí